en el caso de eeuu ustedes saben que estamos empantanados no hay salida este país tiene que recomponerse porque anda mal este país no tiene nada que envidiarle a países como haití a países como la república dominicana tercermundista no tiene nada que envidiarle a áfrica a mozambique en áfrica este país perdió el norte sus líderes perdieron el norte no hay gente creíble en este momento los eeuu no tienen un estamento usted no sabe qué se está haciendo si se están cobrando los impuestos si se está trabajando como se debe hay un quítate que te tumbo nadie respeta las autoridades nadie respeta la justicia nadie respeta la constitución no hay ley no hay orden hay un desorden hay un caos general en todos los eeuu comienza comienza en washington pasa por nueva york se interna por carolina del norte cruza hasta nuevo méxico sigue rodando hasta quién sabe dónde un caos general la gente desesperada no sabemos realmente cuál será el futuro un presidente que mentalmente no anda bien y usted nada más tiene que verlo lo llevaron ahí a la fuerza una crisis de geopolítica terrible terrible hemos demostrado como nación que solamente somos fuerte o éramos fuerte cuando salíamos a invadir otros países sin embargo tenemos miles de muertos por la pandemia miles de muertos por la pandemia y todo el mundo hablando mentira habla mentira el senador habla mentira el congreso habla mentira la casa blanca habla mentira el capitolio habla mentira el pentágono habla mentira la gracia habla mentira la justicia habla mentira la suprema corte de justicia hablan mentira los políticos de abajo hablan mentira los políticos de arriba habla mentira el partido republicano habla mentira el partido demócrata habla mentira el partido independiente hablan mentiras los que tienen que ver con las votaciones las juntas electorales todos hablan mentiras todos hablan mentiras y el ciudadano de a pie anda en un limbo porque es una fábrica de tontos lo que se está haciendo desde antes del 3 de noviembre plena campaña hasta el día de hoy entonces hay un lo que se llama un vendaval sin rumbo un una ruta que usted no sabe hacia dónde nos encaminamos de la comunidad dominicana ya le he hablado le he dicho mi parecer lo que está pasando usted tiene que aterrizar tiene que saber cuál es su futuro tiene que reinventar la rueda y comenzar a pensar en otras cosas olvídese de estar leyendo el internet y de estar viendo televisión que no le va a aportar nada busque otra alternativa para que desintoxique su cerebro su cuerpo para que desintoxique su mente la mayoría de nosotros está durmiendo muy mal usted se acuesta se despierta se acuesta se levanta va al baño vuelve a la cama se levanta un calor un frío entonces hay un un arroz con mango que tenemos por dentro fruto de que del estrés de la presión de el acorralamiento que tenemos el miedo el pánico que existe todo esto es parte de lo mismo seleccione uno o dos medios para ver noticias si quiere en mi caso yo tengo por ejemplo franks 24 horas yo miro franks 24 horas una hora a veces a veces me voy a la radio de la televisión de de irán para latinoamérica ellos son un poco más independiente a la hora de hacer las noticias de los grupos que participaba yo lo dejé todos todos abandoné el facebook econews agency de facebook simple y sencillamente porque cuando subía algo parecían 20 mil personas en el en el messenger acabando conmigo porque dije esto y cuando decía pero tú sabes esto tú sabes esto mira esto mira esto tú conoce que no no entonces no es mejor para evitarme más problemas apago esta vaina y salgo por youtube que fue lo que hice hoy es quizá lo más importante es quizás lo más importante entonces a ustedes lo invito a que hagan lo mismo no se intoxiquen el cerebro escojan uno o dos cositas saquen música vean algunos documentales y manténganse al margen que si va a haber un lío si realmente va a haber un lío lo primero que va a pasar es que todos los medios lo van lo van a sincronizar y de una o de otra forma no vamos a dar cuenta de lo que esté pasando dentro o fuera de eeuu así es que busque otra alternativa y dejemos que la pelota siga rodando el río no se devuelve inclusive camilo sexto tiene una canción agua pasada que dice el agua pasada no mueve molinos nos apliquemos ese principio la mordaza y los críticos al principio le hablé lo que viene pasando con los medios uno lo que dice pues hay un caos hay un problema gigantesco cada vez que uno habla pues los medios se sienten incómodos y ahí comienza la rocoyuca en contra de uno y esto lo que nos ha llevado a variar un poquito la temática y y Gracias por ver el video.